Hoy, en la Escuelita del Chombo, va a hablar sobre la vida de Bud Marley. ¿Bud Marley? ¿Quién era Bud Marley? ¿Quién fue el padre de Bud Marley? Te enteras ahora, en Efe Radio, la Escuelita del Chombo. Bienvenidos, señoras y señores, a la Escuelita del Chombo. Hoy, hoy, vamos a escuchar a ese gran conocedor de la música de Latinoamérica, de todo el Caribe y Latinoamérica. Rodney Clark nos narra la historia de Bud Marley. Bienvenidos a la historia de otro de los más grandes nombres que han existido en la música, en la tercera roca después del sol, o sea, la tierra. Vamos a hablar hoy de Robert Nesta Marley, Bud Marley. Ustedes saben cómo yo soy, y si aún así me siguen invitando a sus pantallas de YouTube, esta historia va a estar más enfocada en la filosofía de vida que en la música en sí o el repertorio musical de Bud Marley. Porque la música de él, te guste o no, sea tu estilo o no, aquí es irrelevante. En pocas palabras, si la música de Bud Marley no te interesa, la forma en que utilizó su música sí te debe interesar. Comenzamos. Contexto histórico Cuando Bud Marley nace en 1945, en las afueras, o sea, en el campo de Jamaica. Jamaica todavía era una colonia del Reino Unido, la cual reclamó de sus dos pelotas la isla en 1655. Ahí ya vivían los españoles, indios taínos y un pocotón de gente. Pero llegó el Reino Unido y dijo... A mí me vale ver... La razón por la cual Jamaica tiene un 93% de población negra es porque el Reino Unido decidió utilizar la isla como su finca personal para sembrar caña y otros productos agrícolas. Y obviamente trajeron esclavos de África para que les hicieran el trabajo. Para ellos tener azúcar para el té de las 6 de la tarde. ¡Qué huevo! ¿Y esto? ¿Qué tiene que ver con Bob Marley? Absolutamente todo. El papá de Bob Marley era un hombre blanco británico. 40 años más viejo que la mamá. ¡Hue puta! No 4, no 10, no 20, 40. Entonces este niño entre la población de ex africanos ahora esclavos de los británicos era visto como un remix. Y como todos sus otros amiguitos de la infancia eran 100% negros digamos de la mata. Eso automáticamente lo hizo acreedor al sobrenombre de White White. O sea, el blanquito. Imagínate. Ese ejemplo no era ni necesario. En 1962, cuando los británicos deciden darle la independencia a Jamaica, Bob Marley empieza a hacer música. Inicio musical. A principios de los años 60 en Jamaica la forma más rápida de salir de la pobreza era a través de la música. Los jóvenes cantantes tenían que audicionar y las temáticas de las canciones en esa época eran sobre sucesos políticos y el sufrimiento del pueblo debido a esos sucesos políticos. Dentro de esos jóvenes cantantes había un dúo que se llamaba The Wailers. Compuesto por Bonnie Wailer. Murió el 2 de marzo del 2021. Y Peter Tush. Murió el 11 de septiembre de 1987. Y al igual que Bob Marley sus canciones no eran tocadas en la radio. Porque tocaban temas políticos que no eran del agrado del sistema. Ahora recuerda que estamos hablando del género ska. El precursor del reggae. El reggae aún no era mainstream. Pueden buscar dentro de mis videos viejos esa historia. Ahí sale detallada esa evolución. En este video. Entonces hasta ahí estamos hablando de música underground. Que no contaba con el apoyo de la radio. Y la única forma en que sonaba era a través de sound systems o discotecas móviles en toda la isla. El sound system o discoteca móvil más grande que tenía Jamaica era The Cocks and Dud. Que era el productor que hacía la música. Y era el mismo productor también que fue el encargado de unir a Bob Marley con Bonnie Wailer y Peter Tush. Para finalmente formar Bob Marley and The Wailers. Ya entendiste. Y lo sabes. Y bueno, hasta aquí la parte que tiene que ver con la música de El Problema. Empieza justo aquí. El comienzo de los problemas. Cuando ya este artista creció al punto de que ya era inevitable que su música sonara en toda Jamaica. Y el mundo básicamente. Es cuando los políticos empezaron a buscarlo. Porque ya él era directamente la voz de las masas. Y la imagen de Jamaica. Aparte del peace and love en sus mensajes. Su música exhortaba a las masas a despertar de la opresión del sistema. Y eso para un político tratando de ganarse los votos del pueblo. Es oro. Es que tener un artista con ese poder de convocatoria y ese dominio de masas. Del lado de tu campaña política. O sea, ya ganaste. Y en 1976 Jamaica políticamente estaba pasando por un momento crítico para los intereses de Estados Unidos. Dentro de la Guerra Fría. Y ambos partidos políticos le ofrecieron de todo. Pero Bob Marley no quiso. Porque él no quería ser visto como el artista que se vendió al enemigo. Por dinero. Como que como yo tengo esta larga carrera de estar cantando una vaina. Y apenas que me uno a un partido político dije no, yo también. Es como cuando te digo que para un artista primero su arte y después el dinero. La parte que no te dicen. La parte que no te dicen y que nunca se hace viral es que un ex empleado de aquí. En su lecho de muerte confesó que a él lo habían enviado un día a la casa de campo de Bob. Haciéndose pasar como un periodista de un reconocido medio con un regalo. El regalo era un par de Converse All Star. Con una mini aguja súper infectada con todo tipo de bacterias. Justo adentro en la parte donde va el dedo gordo del pie. Que Bob se las probó y cuando caminó un poquito se quejó porque se chuzó. Se las quitó, las revisó, pero no vio nada adentro. Claro, porque eso está calculado con el ancho de la suela. Y si asoma es cuando tiene el peso de la persona. Pero que en ese momento él supo que el trabajo ya estaba hecho. Y que era costumbre de esa agencia eliminar gente en cualquier lugar mejor me callo. Entonces puede ser verdad o puede ser mentira. Lo que jamás voy a entender es a una persona que está a pocos días de morir. Y con una lista inmensa de reflexiones importantes sobre su vida. Y que incluya en esa lista un asesinato totalmente ficticio. Bueno muñeco, ustedes pueden creer lo que quieran. Pero yo solo aquí les conté lo importante que fue para ese artista que su música. Fuera el vehículo para que la gente despertara. Y aparentemente alguien no quiere que la gente despierte. Este artista con su guitarra murió dejando un mensaje de paz y amor. Aparte de que si el género reggae fuera una persona. Fuera Bob Marley. Te lo dijo el chombo. Amigos ahí la tenían la historia de Bob Marley. Narrada de la manera única de Rodney Clark, el chombo, desde Panamá City. Aunque asumo que él está viviendo en los Estados Unidos. Ahí lo tenías. Esto es Efe Radio. Radio en tu red. Radio en tu red. Radio en tu red. Radio en tu red.